Una de las cosas que más me está afectando ¿Viste lo que hace que ya se ve? De Beyoncé a Jesus Buen día, buenos días Bienvenidos a un nuevo vlog Dios mío, hemos tenido unos días de lluvia y tormenta Seguidos, toda la semana Toda la Semana Santa ha sido lluviosa Ha sido como una semana De estar en casa para estar cozy, rico No saben lo que la hemos disfrutado Hemos estado divino A nosotros que nos encanta el sol Y nos encanta salir y caminar y todo eso No sé qué pasó esta Semana Santa Que estamos como relax La nube que tenemos enfrente Chama, enorme Es horrible de grande Guau Es porque está todo encima del mar Ya va, pero es que está fuerte Tiene que ver esta nube O sea, es como 100 nubes pegadas en una sola Es demasiado enorme Sí, en la mañana se nos cayó la mata que tenemos aquí Aquí en este lado Y esta parte se nos inunda porque gracias a la herencia lo hicieron mal Y entonces como que el agua queda encharcada aquí En vez de irse para acá Que hay un huequito donde se supone que debería salir No puedo con la nube No sabemos si vamos a salir en la tarde o no Probablemente Probablemente Aunque está saliendo de verdad el sol y es raro Pero es que sale por 5 minutos y después en 5 minutos está lloviendo horrible Y tenemos demasiadas cosas para comprar Que lo más importante Porque a donde tenemos que ir a comprarlas es en la calle Y obviamente no vamos a estar caminando Pero el magnesio sí me hace falta todas las noches Duermo mejor y aparte hace falta porque me empiezan como que a doler los huesitos Y créanme, verdad, ha sido buenísimo Yo no siento que me haga nada Pero tengo que tomarla igual porque tomo un T-Rex Pero yo no siento la diferencia cuando tomo o puedo, no tomo Porque yo tomo el magnesio todas las noches Y yo, todos los huesitos me suenan igual Tomando el magnesio Bueno, pero que suene no quiere decir que está tan grave como que duele No me duele, pero suena todo Entonces es como, ¿qué me hace el magnesio? Nada Sí, ya sé, es demasiado bueno para la absorción del calcio en los huesos Porque si no lo tomas, tu calcio no se absorbe en los huesos Sino que se esparrama por todo el cuerpo Pero vamos a comprar eso hoy Sí, yo quería comprar eso hoy Si salimos Si no salimos Ya no lo compras Ahorita que estoy leyendo aquí en la Kindle Me recordé en compartirles lo bueno que ha sido Seguir los consejos del libro que les comentaba hace ya como dos semanas De la revolución de la glucosa Ha sido excelente Porque a pesar de que parece tonto Consumir las cosas de manera separada en el plato Porque uno cree que todo se va a unir en el estómago Y es como que, ¿para qué lo tengo que dividir si todo se va a unir? No Hace demasiada diferencia Comer primero los vegetales, que es la fibra Luego comer las grasas Y luego las proteínas Y después los carbohidratos Hace muchísima diferencia En lo que es el pico de glucosa Y creo que eso es una de las cosas que más me está afectando En la crisis de acné Ustedes saben que ya he batallado bastante con la crisis de acné hormonal Y a pesar de que obviamente tengo pocas semanas Y los resultados de todos los cambios que uno hace En el cuerpo, en el estilo de vida Se notan a partir de los tres meses He visto como ha cambiado muchísimo mis brotes de acné Porque yo creo que ya a esta altura de la vida Ya tendría muchísimo más Y aparte, otra cosa es como que tú te sientes más calmado Después de comer Te baja también la inflamación Es lo máximo Te los recomiendo muchísimo De verdad que ese libro me encantó El orden en el que comes los alimentos Tiene muchísimo que ver Con tu subida de azúcar en sangre Es importantísimo Por ejemplo Hoy vamos a comer papas Que son papas crujientes Hechas al horno Obviamente es un carbohidrato Vamos a comer los nuggets de ebra Que son nuggets hechos a base de soya Que sería la proteína Y ensalada Que sería la fibra Este no es el plato idealmente saludable ¿No? Pero generalmente yo me comería primero la papa Porque está rica, fritica O sea, fritica al horno Recién hecha Y comería eso primero Y luego los nuggets Y la ensalada la voy metiendo así Entre el medio ¿No? Pues hoy voy a hacer todo lo contrario Ya se come primero la ensalada Luego lo que es la proteína Como los nuggets Y luego la papa Que son los carbohidratos Al principio se hace un poquito difícil Pero luego te acostumbras demasiado rápido Una vez que lo haces un hábito No es tan difícil Porque tú notas los beneficios Y una vez que tú notas los beneficios De ese hábito Es demasiado genial Porque obviamente Eso es lo que te impulsa Y te motiva A seguir haciéndolo Estas dos semanas han sido genial Comiendo de esa manera Obviamente en la mañana También agregar más vegetales Más cosas saludables Ya veremos De aquí a tres meses Qué tal me va Pero creo que esto va a formar parte De mi estilo de vida Forever Porque me está encantando ¡Suscríbete! 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 Realmente está saliendo el sol Así que creo que sí vamos a poder salir Y creo que no voy a tomar café Porque ya son como las 5 de la tarde Hoy nos paramos tarde Y almorzamos tarde Entonces como que el café ya es muy tarde para tomar café Porque yo solo puedo tomar café hasta como las 4 y media Si ya pasa las 4 y media A las 5 no Es muy tarde Entonces creo que me puedo tomar un chocolate caliente Si salimos por ahí Y si no He estado pensando en también hacer unas galletas Porque tengo tiempo sin hacer galletas aquí En la casa De chocolate divina Siento que siempre paso como un buen tiempo sin hacerlas Y después como que me dan demasiadas ganas Y las hago una semana entera Todos los días Llegamos a un centro comercial Y la vibe está tan navideña No encontramos el frío Estaba todo abarrotado O sea, nunca, nunca se vive esto en madera Pero claro, como nadie puede hacer más nada Tuvimos que bajar hasta el tercer estacionamiento Que nunca bajamos Porque siempre quedó así Y está lleno Aquí por lo menos tenemos esta tienda En la que yo quería comprar justamente Esta levadura nutricional Que se nos había acabado Pero ¿sabes qué la nuestra tenía, Ariana? Vitamina D Ah, ya va No era vitamina D Sí Era hierro Ah, hierro Vale la pena comprarla con hierro Será que hay en el año negra Pedí un chocolate caliente Y me trae una cucharita de chocolate Es demasiado cómico esto Hoy me pedí un garoto descafeinado Porque me provocaba con este clema Pero igual voy a probar el choco doriana Un poquito Choco Esto está divino A mí me encanta este café Está tibio No, está caliente Un chocolate caliente Que no, está caliente Voy a probar Y... Es que el que lo hizo Creo que no lo sabía hacer bien Estaba enredado Pero es rico Guau, pero tiene mucho azúcar Uff Yo como tengo tanto tiempo sin comer azúcar Sin como yo Con la cucharita Divino, divino Me empalaga Como que Lo máximo de lo máximo ¿Quieres tomarte un chocolate caliente? Ven para acá Y mira como se va derritiendo O sea, es demasiado chocolate Compré glutamina Que es buenísimo para el intestino Y... El magnesio Que estábamos hablando Nosotras hablando de que Hoy se parecía a Navidad con el frío Y vean que todavía están vendiendo Galletas de Son y Colás Ay por Dios Estaba en descuento Dos setenta y cinco Ya deberían ponerlo que sí En un euro En un euro ¡Qué risa! De verdad teníamos que ver eso hoy Llegamos E hicimos el mercado Que queríamos hacer Fue productivo A pesar de ser un día Tan frío Y tan lluvioso Claro Es que tuvimos aquí ya Como les dimos Tres días De Semana Santa Así todos Cozy Sin salir Y llegamos a comprar El... Justamente el lavador nutricional Que estábamos diciendo Que no tiene Este... Hierro Hierro Porque no hay En ningún lado Como que no la trajeron En ninguna tienda había Entonces Bueno Nos tocó proteína y fibra Y chucrut Que me encanta Que es un probiótico Para comer En las mañanas Así que fue ¡Perfecto! Y estamos ahorita Viendo una serie Que nos está estresando un poco Pero que por lo menos Horrible Está aburrida O sea, tiene un lado bueno Y un lado malo Está... Como yo le digo a Fiamma Está a tres estrellas Pero terminamos de ver Una que fue buenísima Que se llama Full Me Once Esa sí fue cinco estrellas Genial Fue súper interesante Hasta el final Nos mantuvo Intrigadas Y sabes No sabíamos la respuesta De las cosas Y lo mejor de todo Rápida O sea, estábamos viéndola Como que pa 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 Todos los episodios Son rápidos Es cortica Tiene ocho episodios Y es demasiado buena Eso fue lo que vimos Estos días de Semana Santa Por cierto Sí Fue muy cool Me encantó Corta, rápida Y bueno Cuando estén viendo esto Obviamente ya pasó Pascua Así que feliz Pascua Pero mañana es Pascua Para nosotras Y estábamos pensando Como hacer un almuerzo Cute Y arreglarnos Y pasar una tarde Como celebrando Pascua Como celebramos Navidad Porque es igual de importante Porque generalmente No lo hacemos O sea, como que pasamos Nunca lo hacemos El domingo y tal Pero no nos elaboramos Como que el almuerzo Con la... Como navideño Porque siempre Eso es algo que siempre Hemos querido hacer Porque decimos La resurrección Hay que celebrarla demasiado Y como que lo pasamos así Como Ay sí, feliz Pascua Ya Pero no Vamos a hacer un almuerzo Cute Y nos vamos a poner Cute Y nos vamos a celebrar Rollitos de tofu Con garbanzo Y vegetales Salteados Estilo indio Yummy Me faltó la salsa de yogur Para mojar esto Rico Llegamos de una excelente caminata Después de comer esa bomba En el día de Pascua ¡Feliz día de Pascua! Sí, feliz día Fue rico el almuerzo Me encantó Demasiado bueno Eso me quedó divino Porque Por primera vez Le pongo una salsa Por arriba A esa hojita de arroz Y siempre nos queda Como suavecita ¿Verdad? Que es lo que no te gusta Que queda como... En cambio quedó crujiente Quedó crujiente Y ahorita vamos a probar Una rica milhoja Que compramos ¡Guau! Pero el viento Nos llevaba ¡No se podía caminar! ¡Qué horrible! Pero fue buenísimo Salir después de tres días Encerrados por la lluvia Y en toda la caminata De ida y venida Nos encontramos Esa gente gringa En la calle Sí Increíble Puros ingleses Puros gringos Caminando Todos puros ingleses Comprando... Entendí Parecía que no estábamos aquí Parecía que estábamos No sé En Estados Unidos Yo ya probé esa milhoja Y es demasiado buena Porque es hecha por franceses Y queda espectacular Como la que comíamos Tal cual en Venezuela Crujiente Porque las que he comido aquí Que creo que las he comido Solo en supermercados Creo que no he ido A una pastelería A comprar una Porque no las venden Porque no las venden Es el supermercado El que las venden Y son suaves No hace crunchy Y la crema Chama La crema sabe como A la crema que le ponen A los pasteles de nata Y no es la crema pastelera Pero igual Sabes cuando... Que no es crema pastelera Es crema de eso Aquí están Esta tiene una florecita ¿Viste lo crunchy que ya se ve? Sí Y la crema se ve blanca No como... O sea... No así como muy de huevo pues ¿Estás preparada para llevarte Camino a Venezuela? Está demasiado buena Ya la probé ¿Viste el sabor venezolano? Que obviamente fue llevado de Europa Pero igualito So good La crema es divina La masita es divina Este fue el postre perfecto Después del almuerzo Debimos caminar Después de comer esto Sí Es lo que yo digo Podríamos ir a caminar ahorita Pero con chaquetas y capuchas Lo podemos hacer Vamos a hacerlo De verdad le ponen tantas Así en la parte de arriba Mira Parece que pueden ser Caminos nada más Pero son bastantes Son mil Estamos escuchando Todas las canciones nuevas Del nuevo álbum De Beyoncé Country Y está loquísimo Porque tiene country Pero tiene de todo Tiene un poquito de rock Un poquito de todo Está muy bien ¿Qué es esto? ¿Es un poco americano? Esto es como rap Como hip hopera Nuestra favorita hasta ahora Es Yaya Sí Beyoncé Post Malone Yo nunca he escuchado Nada de Post Malone Sí, yo tampoco No lo he escuchado No sé ni qué canción cantas O sea Una que yo te diga Ah, este es de Post Malone No sé Ya voy a saber una Ah, este es más leito Propaganda para la marca Pero está bueno, está bueno Esta es la de Italiana Y ella con voz de Italiano Pero está en Ligoriana ¿Qué? Todavía faltan Son demasiadas canciones Son 26 canciones Y todavía falta Una sorpresa que va a lanzar No podemos ver a ti Esta está buena Estamos ahí Pasamos toda la tarde Escuchando música de Beyoncé Y fue demasiado bueno Tuvimos nuestra Dance party Y nuestra preferida Es la de Yaya Y Spaghetti O sea que es demasiado Hip hopera Pero son muchas canciones Estoy impactada Y quiero que haga Un nuevo concierto Tour Tiene que hacer el nuevo tour Estamos aquí Viendo a Mike Todd De Beyoncé De Beyoncé A Jesus Qué bellas esas letras No podemos tener Un rayito de sol Que ya queremos salir otra vez Si estuviese lloviendo Estábamos ahí En el sofá Pero hay sol Vamos a salir Segundo round baby Siento que hoy el día Ha sido eterno Bueno sí Ahora tenemos una hora más Hoy cambio El reloj La hora Vamos pues Porque me estoy asando ya Vamos Estamos demasiado perfectas Con las capuchas Parece que estamos en No sé Con nieve Porque el viento Es demasiado fuerte Y está genial Oh my lord Esta es la solución Para los días de viento Más nada El segundo round Fue lo máximo Además Sigue de día 10 y 15 7 y 15 Días largos Jujuu